En la fecha hemos aprobado la modificación al reglamento de selección de magistrados que estaba en vigencia desde hace años. Esta modificación es consecuencia de un trabajo realizado con objetividad tratando de brindar igualdad a quienes están en el cargo y a quienes pretenden postularse a los cargos. En este proceso hemos escuchado y atendido las inquietudes de todos los sectores. Hemos sociabilizado el proyecto en dos reuniones que mantuvimos con cada uno de los estamentos, llámense los que están en el cargo y los que pretenden estar en el cargo. Hoy hemos presentado al Pleno y el Pleno ha aprobado este proyecto de reglamento que como dijimos pretende dar igualdad de oportunidades a todos, cumpliendo con un mandato constitucional y también para tranquilidad de las personas que se encuentran en los cargos. Queremos que atiendan bien. Estamos cuidando de los méritos obtenidos para garantizarles a ellos la tranquilidad en su trabajo y a la par brindarle a los que no se encuentran en los cargos la oportunidad de que por méritos y solo por méritos puedan acceder a los mismos. De esta manera el Consejo de la Magistratura cumplirá con su rol constitucional de igualdad de oportunidades y de seleccionar a las mejores ternas para los cuadros del sistema de justicia. Se han planteado propuestas que legalmente y constitucionalmente en muchos casos no correspondían y por eso hemos mantenido esta versión que a la larga va a ser reconocida como la mejor en este momento que vive la República. Muchas gracias. 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 Gracias.